El de las cenizas reyace, los Fénix, sabores chocolate, original y rico Si me tengo tu cariño, me siento morir Pero el tiempo terminado, ¿a dónde tengo que ir? Y se me venido a despedirme, y me marcharé Cuando quisiera besarte, y decirte que De que yo te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, ¿a dónde tengo que ir? Sí, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, y ya no estaré Sí, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, y ya no estaré Si yo no tengo tu cariño, hoy me marcharé Pero siempre, siempre te llevaré En mi mente y en mi corazón, yo nunca te olvidaré El Coba, tu sentimiento Corporación Darwin La casa de los artefactos Allá en Lima Si yo no tengo tu cariño, me siento morir Pero el tiempo terminado, ¿a dónde tengo que ir? Y se me venido a despedirme, y me marcharé Cuando quisiera besarte, y decirte que De que yo te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, no tengo que ir Y si, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, y ya no estaré Y si, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, y ya no estaré Y yo no estaré Adiós mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Adiós mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Calzados, Luis Garmin Luisito Reyes A Dios mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Adiós mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré ¡Cuán hermoso lineato! ¡Los vamos por toda la zona del Perú! ¡Pues y la misa! ¡Aresto, Lai! ¡Leni Humera! ¡El amigo de todos! ¡Delca Producciones! ¡Es lo mejor en todo el Perú! ¡Suscríbete al canal!